Estoy jugando Federal 2, es una liga federal de Francia. Llegué al club a través de un contacto, el vicepresidente del club. Y bueno, a través de eso me hice una proposición que fue muy llamativa. Yo estaba buscando competencia para así subir de nivel personalmente. Y grupalmente también, buscar un objetivo en común. Y creo que ahí lo encontré, un lindo club, un lindo grupo. Somos muchos chicos de afuera y eso hace que empujemos todo para el mismo lado, tengamos todo el mismo objetivo. Diferentes culturas, diferentes lenguas, personalidades son totalmente distintas. Sí, cruzamos con muchos intercambios culturales que eso te abre mucho la cabeza, está bueno. Yo volví a un año muy jodido, me había quebrado el peroné. Vuelto a eso, cambio de club y al mes y medio de entrenamiento me cortó el ligamento del tobillo. Entonces como que fue un año bastante jodido sumado a la pandemia y que no jugamos en 8 meses. Por suerte la vuelta a la cancha estuvo buena. Terminamos en buena posición en la tabla y creo que si desaparece todo esto que está pasando, vamos a tener un buen fin en el torneo. Me mantengo entrenando, me mandan rutina. Como allá sería la mitad de temporada, yo no puedo, no nos permiten dejar de entrenar. Entonces tendría que volver ya en forma, no puedo dejarme, pero bueno, disfrutando siempre.